El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. El pueblo nicaragüense, encabezado por el FSLN, derrota una dictadura de 45 años en 1979. La dictadura somocista es desterrada y se inicia una revolución popular, que llevó al pueblo al poder por primera vez en la historia nacional. El gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, una vez obtenido el triunfo contra la tiranía somocista, se compromete a cumplir muchas metas para el pueblo. La reforma agraria, el cuido a los recursos naturales, tenencia de la tierra y producción, vivienda, minería, transporte, servicios básicos, la salud y educación gratuita. Como parte de este compromiso con el pueblo, el FSLN concibe el proyecto de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, que es presentado el mismo día de la celebración del triunfo de la revolución. Si nos encontramos con un 52% de nicaragüenses que no saben leer y escribir, esa es la importancia fundamental de la campaña de alfabetización. Sentar las bases entre los obreros y campesinos, para que sabiendo ellos leer y escribir, se preparen técnicamente, se preparen políticamente, se preparen ideológicamente, y sean quienes conduzcan hasta el infinito el poder popular dentro del proceso revolucionario nicaragüeño. La primera gran batalla fue en contra de la dictadura militar somocista, en contra del ejército de Somoza, y la segunda gran batalla fue en contra de la ignorancia de nuestro país. Así fue asumida conceptualmente, filosóficamente y políticamente. En el discurso político así aparecía la Cruzada Nacional de Alfabetización, como la segunda gran batalla que se liberaba en Nicaragua. Ahora ya no en contra de un ejército enemigo, sino en contra de la ignorancia. La idea de la Cruzada está en la impronta de siempre del Frente Sandinista. Lo que va a ser la Cruzada, que va a estar basada en un proyecto original, esto nace en Costa Rica. Y allá, en medio de la guerra, en marzo-abril del año 1979, la Dirección Nacional del Frente Sandinista nos dio el mandato de elaborar un anteproyecto para la Cruzada Nacional de Alfabetización. Pusimos a esa tarea, en medio de nuestras otras tareas que teníamos, y elaboramos el anteproyecto, que lo trajimos el 19 de julio de 1979 a Managua. El Frente Sandinista convoca a la juventud sandinista, a la juventud nicaragüense, para que se movilice, porque la única forma de enfrentar el analfabetismo o lograr una reducción drástica en los 80, era con una movilización. Y era movilización de muchachos y muchachas y movilización de maestros. Las chavalas, las maestras, las mujeres también se movilizaron, las madres se movilizaron a esta gran Cruzada. Entonces, el eje de la gran campaña de la fatigación estuvo sobre la base de la movilización. La movilización se pensó como para que Nicaragua fuera reconocida por todo el pueblo y que tuviéramos una mayor comprensión del nivel de pobreza y del nivel de inequidad en el que estábamos. Veníamos de una guerra, o sea, nos habíamos movilizado para defender la revolución, para conquistar la liberación, para liberar a Nicaragua. La fórmula para hacer la fatigación se hizo utilizando los batallones, los frentes de guerra, el Frente Norte de Carlos Fonseca Amador, el Frente Occidental, o sea, todos los frentes nororientales. O sea, así como se organizó para la guerra, nos organizamos para la fatigación, pero esta vez con una movilización de liberarnos del analfabetismo. Ahora nosotros vamos a liberar una guerra, pero esta guerra ya no va a ser con fusiles, con fal, con pistolita, ni rifle 22, sino que ahora va a ser con un lápiz y un cuaderno. ¡Puño en alto! ¡Libro abierto! ¡Puño en alto! ¡Libro abierto! ¡Mantengan ese puño en alto! ¡Puño en alto! ¡Para jurar! ¡Cumplir con la sagrada tarea de alfabetizar a nuestro pueblo después de haber cumplido con el deber que nos señaló nuestra revolución! ¡Si cumplimos con este juramento! ¡Si cumplimos con este juramento! ¡Si cumplimos con este juramento! ¡Seremos hijos dignos de Sandino! ¡Seremos hijos dignos de Sandino! ¡Y de su grito de combate! ¡Y de su grito de combate! ¡Y de su grito de combate! ¡PATRIA LIBRE! ¡Sí! 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 Pertenezco a un grupo, que en la historia de la Cruzada se conoce como grupo de los 80. Este grupo estaba constituido por 40 maestras y maestros andenistas y 40 estudiantes universitarios del Frente Estudiantil Revolucionario. Ese grupo de los 80 se nos encomendó una tarea estratégica en ese momento porque significaba nuestra preparación en contenidos, en manejo de documentos, en transformación política, para que a través de nosotros pudiéramos generar un proceso de multiplicación de las siguientes capacitaciones hasta llegar a los alfabetizadores que son los que ya se encargan de realizar la alfabetización. El grupo que estuvo conmigo en los 80 era un grupo combativo, un grupo que merecía la tarea que se nos asignó porque era gente decidida. Las capacitaciones fueron parte de la planificación de la epopeya educativa orientada por la revolución. Quienes conformaron el grupo de los 80 fueron también los primeros brigadistas al movilizarse a las montañas para realizar el pilotaje de la cartilla. Todos los que andábamos en esta tarea de la alfabetización en ese tiempo nos hospedamos en casas de familia, en casas humildes, casitas de paja, por lo menos la que me tocó a mí era una casita de paja. Era prácticamente lo que servía de escuela durante el día. En la mañana recibían clases los niños, por la tarde recibían los adultos y ahí mismo en la noche servía para nosotros, ahí dormíamos. Entonces pudimos compartir con ellos prácticamente todo. Y solo recuerdo cuando nosotros nos retiramos de la comunidad cómo ellos nos fueron a despedir a la orilla de la carretera y con aquellos rostros tristes, una tristeza que era sincera y nosotros por lo consiguiente igual. El tema del analfabetismo fue una tarea que quedó inconclusa en los años 80. Nosotros llegamos al 12.9% de analfabetismo en 1980 y posteriormente producto de la guerra mercenaria en el resto de los años 80, casi 10 años, y estos 16 años neoliberales hicieron que aquel logro extraordinario de la cruzada retrocediera. Las casas de cartón Viene bajando el obrero Casi arrastrando sus pasos Por el peso del sufrir Mira que mucho va a sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba Deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es su mundo A inicios de este siglo, al año 2000, con alrededor de una población del 35% de analfabetismo o más analfabetismo en las poblaciones más alejadas de los centros urbanos. Tarea inconclusa por un lado, de nosotros en la época de la revolución Y por otro lado, el neoliberalismo que nos cayó como losa a todos En donde todos los derechos fueron cercenados Fueron obstaculizados en su desarrollo, en su cumplimiento Y la privatización de la educación provocó en Nicaragua Que el analfabetismo creciese extraordinariamente Una vocación Una vocación La vocación de este partido político llamado Frente Sandinista y la Iglesia Nacional Respecto a la alfabetización Que triste Se oye la lluvia En los techos de cartón Que triste Lo más que pudimos alfatizar Yo sí, clarito, porque las cosas hay que decirlas como son Lo más que pudimos alfatizar De 1990 al año 2005 Serán 40 mil personas Desde abajo Logramos Que el yo sí puedo llegar a Nicaragua Exactamente llega Marzo del 2005 Cuba Le regala a Nicaragua Le regala a la revolución Le regala al Frente Sandinista Le regala al pueblo nicaragüense 5 mil televisores 5 mil VHS Medio millón de cartillas 75 mil videos cassettes 10 mil manuales Con eso El pueblo Y letrado Podía aprender a leer 11 pulgones Con todo el cargamento Y entonces inauguramos El pilotaje De Nicaragua El 23 de agosto del año 2005 Daniel Ortega Saavedra En Niquinomo Sin estar en el poder Dirigiendo desde abajo Muy difícil Pero la segunda cosa importante Es Los alcaldes Y concejales Dispuestos A esta tarea Yo creo Que fue La mayor audacia De la revolución Popular Sandinista Lograr Que eso Saliera adelante Por la dedicación De los alcaldes Y por una juventud Que estaba ahí siempre Dispuesta A luchar A luchar Hacia su liberación Hacia su liberación Con valor Inclaudicable Toda la gente Se levantó Y el joven Matagalpino Prendió la mecha De la explosión Recuerdo que nos vinieron 120 televisores Y comenzamos En todas Los 23 comunidades A organizar Los puntos Yo creo Que en la primera etapa Llegamos A calcular Unos 80 puntos Más de 80 puntos Porque lo hicimos Por bloque Agarramos 4 O 5 comunidades Y ahí comenzamos A organizar Hasta Hay comunidades Que llegamos Hasta 8 puntos 10 puntos Porque hay comunidades Que son algo Grande Yo me sentí orgulloso De que Yo creo que uno se emociona Cuando le digan Vos sos la persona Que impulsaste Con todo el esfuerzo La campaña De alfabetización Los obreros Y los campesinos No van a seguir siendo Engañados Como eran engañados Con los gobiernos Neoliderales Y estamos demostrando Como revolucionarios Y como sandinistas Que nos preocupamos Por los más desposedidos No se nos olvida La frase Del comandante En jefe Carlos Fonseca Y también Enseñar a leer Entonces yo me acordé También del comandante En jefe Carlos Fonseca Y yo dije Cumplimos Comandante Te cumplimos Porque ya enseñamos A leer Y ya no tenemos Campesinos En este municipio Campesinos Que no sepan leer Y escribir Y esa es una tarea Muy importante Que yo se la recomiendo A toda persona Que sepa leer Y que vea Alguien que no sabe Que le enseñe Ahí está alfabetizando Y ahí se llega A la palabra Alfabetización Es revolución Después de los 16 años De gobiernos neoliberales El pueblo celebra El triunfo Del gobierno De reconciliación Y unidad nacional Con el comandante Daniel Ortega Al frente El poder del pueblo Retoma la lucha Por conquistar Sus derechos Una de las prioridades Es impulsar La última campaña De alfabetización Para declarar Nicaragua Territorio libre De analfabetismo En el marco Del 30 aniversario De la revolución Popular sandinista Esto Con la participación De la juventud Sandinista Estudiantes Maestros El poder ciudadano Y el apoyo De los pueblos hermanos De Cuba Y Venezuela Bueno nuevamente El frente sandinista Toma el gobierno En el año 2007 Y lo primero Que hace el comandante Daniel Es proponer Esta gran campaña Nacional De alfabetización A la cual Se denomina Demartía Fidel Esto tiene también Como antecedente La disponibilidad Del método Yo si puedo Por parte del comandante Fidel Castro Por parte del pueblo cubano La colaboración Que manifestó Y que ha implicado Para todos los pueblos De América Latina Y no solo para Nicaragua La existencia De la alternativa Bolivariana Para las Américas Ya al llegar Al 2007 Pues el gobierno Concebido como Un instrumento Del frente sandinista Para materializar Esta nueva sociedad Por la que han dado Sangre La que han dado Esfuerzo Cientos de miles De jóvenes nicaragüenses De jóvenes Revolucionarios De héroes Y mártires De nuestra patria Pues era evidente Disponer entonces El gobierno A acompañar Este esfuerzo De la sociedad Nicaragüense Siempre el comandante Daniel Planteó Sin ninguna duda Y con toda convicción La certeza De que dentro Del Ministerio de Educación Dando la tarea De manera directa A la juventud nicaragüense Iba a ser posible Al concluir El año 2009 El poder Declarar nuestra patria Territorio libre En el fadetismo De la tarea De la tarea De la tarea De la tarea Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.